La persona y la invitare cada uno a poderse acercar, porque es importante dar la visibilidad, que se reconozcan los artistas, porque a la gente lo que interesa sobre todo, aparte de las palabras nuestras, es hablar con los artistas. Son ellos los reales protagonistas, sin la cual no estoy exagerando. Estos eventos no se podrían hacer, porque yo no puedo presentar algo que no hay. Por lo tanto, si no hay dos artistas, evidentemente no hay la exposición. Bienvenido a Barcelona Art Expo, es nuestro placer de iniciar una colaboración con Risol Art, con Willy Aya, con Alessandro Aya, gran colaboración claramente de San Viena, de Daniela Muciclo, que también nos ha ayudado a montar esta pintora, claramente. Es una exposición que también digamos importante, el reflejo mediático, porque se presentará en este evento hay dos importantes revistas internacionales, que es Excellence Luxury Magazine de Lugano, Suiza, que prácticamente documentará, como decimos siempre, documentará el evento, documentará el evento. Por lo tanto, en la próxima semana podemos también ver lo que ha pasado en esta noche fotograficamente, los comentarios sobre los artistas en la revista. Y tenemos Bianco Oscuro Art Magazine, donde agradezco también a algunos artistas, ya nos han dado también alguna confirma, por lo que será un evento que estamos presentando. Interesante, y tengo que agradecer también este seguimiento de confianza en nosotros. En la persona también, antes de, saludo entre los amigos, hay también José Luis Salavería, que me ha visitado, presidente de la Coro Europa 2001, por lo cual nos hemos encontrado en diferentes inventos importantes y prestigiosos eventos que evidentemente organizan en las grandes ciudades de España, Madrid y Barcelona. Agradezco a Luis por estar aquí. Los artistas que hay en presentación, presentamos claramente, a parte de lo que se encuentra a Milano, Massimo Cedrini, Flora Castaldi, al cual daría un aplauso y una bienvenida para que se puede acercarse. Flora, 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 por favor. Benvenido, que hay razón. Bienvenido. Flora, Flora Castaldi. Gabriela Erling de Suiza, le damos la bienvenida. Esto es nuestro protocollo. Es importante que la visibilidad la diga a los artistas. Cristel de Rio de Francia, que liga espressamente de Toulouse. Eva Juenzen de Dinamarca. Eva, la tenemos a los artistas, pero aquí está nuestra Eva. Habíamos que ir de mucho tiempo en las exposiciones. Magda Cristiani de Serbia, que tan ha llegado reciente, que ha llegado ahora mismo de Serbia. Bienvenida Magda. Magda Cristiani de Serbia. María Elena Neira II. Gracias. Bienvenida. Gracias. 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 José Roberto Martín Acosta de Tenerife. Ah, muy bien. Gran canaria. Bienvenida. Un saludo internacional, ¿no? Bienvenido. Un saludo. Ya, los artistas. Aquí saldrá una bonita foto con esta prospedicina. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya tenemos aquí en la documenta. Concheta Machulo, otra nuestra gran amiga. Bienvenida. 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 Gracias a ti. Veo ya en posicionamiento, aunque creen que no lo haya visto. José Villas. Bienvenido, José. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un amigo de... Un amigo que nos hemos conocido por otro evento que organizamos. Te invitamos a organizar un curso de pintura rápida también. Bienvenido. Gracias, José. Alejandro Miras. Alejandro Miras. Otro gran artista. Buenavista. Tenemos poca representativa de Acuereza. Por lo tanto, creo que se entrará mucho la atención. Bienvenido, Alejandro. Luis Navarro Castillo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Nombre artistico, porque hay que presentarlo así. Y seguro que habrá ya entendido. Mirko. Bienvenido, Mirko. Por ejemplo, el nombre artistico. Gracias por estar. Espero de no tener alguna amnistia. No, no, exactamente. Dayana, bienvenida. Otra gran artista que nos acompaña en esta coletiva internacional. Bienvenida, Dayana. Bienvenida. Los artistas, es importante también remarcar, antes que pueda seguir. Es importante para una exposición poder tener la asistencia de los artistas. Porque tener el apoyo y la confianza también cuando se establece un contacto. No, Máximo. Un contacto de gran complicidad, de sintonía. Y donde llegan de distancia, porque muchos de ellos, parte de ellos, llegan de verdad de otros países. Por lo tanto, es un gran discurso, al cual yo agradezco racionalmente todo el gran compromiso que demuestran por nuestras exposiciones. Como tantas, que son de altísima paridad, absolutamente. Hablamos en esta coletiva. Peri Salas, a pista de Carragona. Tenemos también una presentación de Carragona. Aplausos. 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 Tenemos que saludar claramente los artistas que no han podido estar. Tengo que, antes de todo, hacer dar la bienvenida a Antonio Darias. Aplausos. Antonio, un aplauso. Aplausos. 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 Gracias por estar con nosotros, realmente. Yo saludo a los artistas que no han podido estar esta noche, que es Katerina Shevchenko de Rusia, Bjorn Sand de Suecia, la artista Asde, Jessica Darce que no han podido estar con nosotros y que le enviamos un saludo. Jessica Darce, Joan Bosch, como he dicho, que no ha podido estar, saludo también, saludo, 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 con Clarence Caralampio, que no ha podido estar con nosotros, Cristina Manara, que también es otra artista que llega de Italia. Tenemos también una importante representación de artistas españoles o catalanes también, hay también hablar bien del territorio aquí, muy importante en España. Jules Anchas, no ha podido estar, artista ruso, Vladislav Amai, de Ucrania, Neil Kerman, también tenemos una representación de Estados Unidos, que la podemos también viserar después de este espacio. Es realmente maravilloso, un gran, un poco art space, como se dice, un espacio a 360 grados. Era el apoyo visual de hoy, pero ya no lo veo, me la he desaparecido en este caso. Nada, por lo demás, creo de haber saludado a todos los artistas que están, Leonor Berlanga, claramente, y espero que podáis disfrutar. Es una exposición que estará abierta, estará visible a partir de hoy, claramente, hasta el día 4 de abril, por lo tanto, los espacios, los horarios que observarán serán del lunes al viernes, desde las 11 de la mañana a las 2, si digo bien, Daniela, sí, recuerdo bien, y desde las 5 a las 8 de la tarde. Por lo tanto, estáis bienvenidos. No puedo decir que se serviera un cóctel de bienvenido, porque veo que se ha empezado a servir, pero seguiremos con el cóctel de bienvenido. Ahora daremos alguna fotografía, empezamos ahora haciendo una fotografía con todos los artistas, si nos reanudamos, si no nos ponemos en información sobre este lado. El pederante de todo, muchas gracias a todos los artistas por estar con nosotros, muchas gracias a todos los artistas por estar con nosotros, le agradezco tantísimo por, como decimos con Massimo, nosotros hacemos las cosas con el cuore, nos ponemos muy entusiasmo, creo que se notamos, no es un discorso demagogico, sorrido José Luis Salaria que sabe que me sigo de mucho santo, yo sigo de mucho tiempo, él también lo hacemos con un gran transporte emocional, no hay solo la parte comercial, porque a veces haciéndolo solo a nivel comercial, se ve un perfil exclusivamente y meramente comercial. Cuando se ve también algún gramate también de corazón, creo que también la gente, los artistas primeramente y también la gente que después se acerca, creo que lo evalúan, lo van a ver, lo se va a notar. Por lo tanto, pido un fuerte aplauso para todos los artistas. Gracias.